y bienvenidos a esta formación de ucla para la universidad del norte cómo participar pues si podéis escanear el código qr que tenéis en esta pantalla a través de vuestro móvil podría ser también un ipad o si queréis podéis irse lo pongo en el chat el sitio web de book club y podéis también conectarlos a través del ordenador pues si vais en google.com y insertáis el título de este webinar es uninorte 1 en la parte amarilla podéis conectarlos mediante vuestro ordenador podéis también conectarlos con ambos móvil y ordenador perfecto vamos a esperar que todos se puedan conectar como que somos 9 y podéis siempre ver en la parte arriba aquí cuántas personas están conectadas en ese momento somos 4 pues como que somos poco esperar que todos puedan conectar así que pueden tener la experiencia de ver cómo funciona el google si alguien tiene algún problema puede levantar la mano y vamos a solucionarlo no sé si algunos tienen problemas de conexión con el enlace no a mí a mí entro perfectamente perfecto no hay preguntas en ese momento que estoy esperando que como que somos 12 que como que somos pocos si fuésemos más ya empezaría pero como somos pocos prefiero que todos puedan conectar así que puedan tener la experiencia participar porque si no al final si la grabada pero mejor que puedes participar todo como que sois pocos igual para los que se acaban de conectar vamos a utilizar la aplicación de bucla y en el chat está el enlace entonces se pueden conectar también a google.com y el código de la sesión es uninorte 1 para que puedan ingresar o simplemente escanear el qr en la pantalla bueno los 10 empezamos pues perfecto los demás se pueden conectar a través del enlace que está puesto por el chat o si no después vamos a mostrar de nuevo el código qr pero bueno empezamos bienvenidos a todos yo soy martino luigi y soy nuestro caso mi success manager me ocupo de italia y españa y también latinoamérica en ese caso uninorte y trabajo en bucla bueno empezamos con la pequeña preguntita habíais utilizado bucla anteriormente y podéis responder esa es una pregunta sondeo pues no hay una respuesta correcta y pues vamos a ver las respuestas en live pues vemos que la mayoría no nunca utiliza bucla pues perfecto y una persona ha creado preguntas podéis siempre ver cuántas personas han respondido a las preguntas que después que en ese caso yo puse por el bucla como que hay 11 sobre 13 vamos a esperar que todos puedan responder que como somos pocos así la experiencia va a ser completa para todos bueno perfecto seguimos otra pregunta en qué país se creó bucla según vosotros obviamente en europa pero de qué país viene y vamos a ver los resultados en españa y humanía reino unido rusia españa tenemos un poco de todo polonia bueno lo que muchísimo piensan que es una herramienta española muy interesante ese bueno vamos a revelar la respuesta correcta la respuesta correcta era bélgica en bélgica se creó bucla en 2015 y ahora estamos todos por europa por el mundo también latinoamérica eeuu canadá pues es una empresa que se ha expandido bastante pero como yo soy por ejemplo basado en bruselas en bélgica estamos aquí tenemos también otra oficina en francia en parís pero bueno y trabajamos en muchísimos mercados como los de latinoamérica en ese caso que vamos a ver hoy hoy vamos a ver obviamente un poco de cómo se descubre bucla cómo se usa qué es de dónde viene después alguna creación de preguntas y cómo se insertan presentaciones y al final hará una pequeña sesión de preguntas y respuestas a través de una pregunta brainstorm de bucla bueno otra cosa para un poco romper el hile para ver lo que hacéis vosotros es cuál es la asignatura que en parte es aquí podéis ver la nube de palabras y mientras tanto que vais comentando enviando respuestas va van a salir perfecto y se lo hacían diseño interior enfermería en educación matemáticas ética en un poco de todo esa es una pregunta bastante interesante si queréis empezar la nuestra clase con google así que podéis poner una pregunta para vuestros estudiantes y es un poco general también para romper el hielo en los primeros minutos hay muchísimas versiones para ver los resultados por ejemplo la tenéis la lista en ese caso podéis también subrayar por ejemplo si quiero hablar de ese que es ética en ese caso lo subraya y después lo hablo hablo de ese asunto y después voy a cerrar el mensaje otra cosa es también la cuadrícula de resultados si tenéis una clase muy muy numerosa y con muchísimos estudiantes podéis ver todas las respuestas a vuestra pregunta en ese caso en ese caso somos pocos pero bueno ya tenéis una idea de cómo funciona esa pregunta que es la nube de palabras según vosotros vamos a ver otra pregunta cuántos tipos de preguntan existen en ebuclap perfecto 10 4 5 26 otra cosa si fuese posible cerrar vuestros micrófonos después vamos a todos hacer preguntas y respuestas en la última parte así que sería perfecto muchas gracias perfecto hay muchísimas respuestas vamos a ver las mejores respuestas son estas más o menos resultados un poco de todo 20 8 10 5 4 hay respuestas más frecuentes estadísticas también podéis ver en ese caso las estadísticas de esta pregunta y ahora vamos a ver para la respuesta correcta la respuesta correcta es 18 pues si en ese momento hay 18 preguntas en ebuclap perfecto ahora vamos a ver de dónde viene ebuclap la búscala viene de las búsquedas científicas y pedagógicas del pedagógico-científico el cual pensó que hay cuatro pilares del aprendizaje el primer pilar es la captación de la atención de los alumnos pues a través de búscala podéis hacer esto también fomenta la participación y la involucración a los estudiantes pues son más involucrados en la herramienta y pueden responder en live a nuestras clases midiendo el nivel de conocimiento y de comprensión porque obviamente mientras que ven las respuestas correctas o las incorrectas o lo que tienen que revisar aprenden y al final esta herramienta favorece la memorización de vuestras asignaturas asuntos o de los temas que portáis en vuestras clases bueno normalmente los profesores por lo que hemos visto tienen dificultades con dos cosas la primera es medición de la comprensión de los estudiantes porque no se sabe bien lo que han entendido lo que tiene que revisar si se han preparado bien y todos esos asuntos y en la segunda dificultad podemos decirla así es la es cautivar y mantener la atención de los alumnos porque algunos más atentos obviamente saben más de las asignaturas en la cual participan y al final probablemente van a tener notas mejores en los exámenes y se van a acordar de lo que han estudiado pues vamos a ver si os acordáis según sanidad de jane cuántos pilares de aprendizaje existen y esta es una pregunta tipo test y hay resultados con una respuesta correcta es bastante parecida a la primera que hemos visto que las preguntas son de o pero en ese caso hay una respuesta correcta veo que todos somos conectados son 15 sobre 15 perfecto perfecto dejamos un poco de tiempo a todos para que puedan contestar a la pregunta si alguien tiene problema no vive la pregunta en su móvil o por el ordenador podéis tapar el botón refresh por aquí y normalmente tendría que aparecer perfecto 11 sobre 16 pues vamos a revelar cuál es la respuesta correcta la respuesta correcta es la número 3 y hay por cierto cuatro pilares del aprendizaje en este caso pues que es booklab es una plataforma de preguntas interactivas que hace que los cursos sean más dinámicos eficaces y se adapten mejor a las secretivas y el uso del estudiante y de los profesores sobre todo y esta es la dashboard principal que después vamos a ver juntos pues otra preguntita para romper el hielo cómo te sientes después navidad yo tengo que decir que me identifico un poco como el gato el primer gato que hay esa es una pregunta sondeo y también os hace ver que un clase puede utilizar también en otros contextos un poco más divertido pero también eso la no es solamente para las clases pero es un poco de todo eso yo normalmente me identificaría con el gato gordo bueno veo que hay más profesores que se han conectado somos 18 en ese momento dejamos un minuto más para que puedan responder bueno perfecto la mayoría se siente como mi gato gordo pues nada esa era la primera parte del webinar de booklab y ahora vamos a ver juntos cómo se crean preguntas en booklab y cómo se añaden presentaciones pues la primera cosa que vais a ver una vez que os habéis conectado por booklab es esa pantalla aquí está en la pantalla principal que tenéis aquí a la izquierda tenéis el título o el nombre de vuestra clase en ese caso yo puse que uninorte una feria para ti club training en el 2013 y al final he decidido que era el título correcto pues lo podéis cambiar otra cosa muy importante es el url que tenéis por aquí y normalmente no no tiene como si se dice una no es parecido al título que ponéis por eso yo puse uninorte 1 para tener más relación entre el título y el url pero podéis dejarlo en una manera muy muy casual y se va a generar casualmente podría ser qrl02 por ejemplo pero yo aconsejo siempre de poner el título de vuestra clase con el url que vais a compartir con vuestros estudiantes aquí tenemos todas las preguntas las 18 preguntas que hemos visto antes en la pregunta sondeo y hay de verdad un poco de todo hay preguntas para concordancia de criterio por ejemplo hipótesis hay priorización ordenamiento de preguntas o de títulos audio vídeo también se pueden utilizar preguntas vídeo y audio podéis poner enlaces de youtube por ejemplo adivinar número hay valorar rellenar los espacios vacíos normalmente esa es una pregunta que se puede utilizar si hay profesores de gramática profesores de sin idiomas que quieren dar un dictado es muy importante diapositiva podéis poner vuestra diapositiva o esas las dentro de la pregunta diapositiva y obviamente no aparecerá como pregunta porque no habrá una pregunta pero los estudiantes van a ver vuestras diapositivas la lluvia idea la vamos a ver juntos después que es la última para hacer la sesión de q&a hay combinar varias cosas pues tienen tienen los estudiantes que elegir las respuestas correctas el buscar en la imagen es la primera una de las primeras que hemos visto con la pregunta en qué país se cruzca podéis también etiquetar una imagen pregunta abierta es bastante parecido al número de palabras pero no tiene la nube la nube de palabras es la primera que hemos visto hoy la encuesta que es el sondeo el tipo test y la pizarra la pizarra es una pregunta de pizarra blanca que podéis utilizar con vuestros estudiantes por ejemplo vamos a ver cómo se crea una pregunta la primera y más utilizada normalmente es el tipo test pues vais en el tipo test ponéis esta pregunta en ese caso yo pongo pregunta elijo las respuestas creo que hay un máximo de 10 después se puede disponer digo que la c es la correcta en el caso que quiero más respuestas muy que voy a tapar por aquí en ese botón y puedo también añadir otra respuesta en ese caso no lo hago podéis también poner un cronómetro si tenéis una clase muy muy grande por ejemplo podéis poner dos minutos un minuto tres minutos y al final del cronómetro va a revelar la respuesta correcta pues eso es lo que pasa normalmente al final si decidimos todo que esta la pregunta que voy a hacer ese es un es un ejemplo vamos a guardarla pues una vez guardada se ubicará en la última posición en la lista obviamente la podéis cambiar de posición si queréis todas las veces que creáis preguntas se van a guardar en última posición esto es lo que pasa normalmente y ahora vamos a ver por ejemplo otra pregunta la pregunta nube de palabras que es muy abierta muy sencilla otra pregunta la manera de creación es siempre la misma en ese caso en la pregunta de palabras nube de palabras no hay una respuesta correcta porque normalmente se usa para ver un poco qué opinan los estudiantes de un asunto y por eso si queréis voy también poner una respuesta correcta pero en ese caso va no va a ser una nube de palabras pues aquí hay varios botones respuesta múltiple moderación porque podéis por ejemplo dejar que la respuesta no sea visualizada hasta que se aprueben activar los likes los estudiantes pueden poner like a las respuestas autorizar imágenes también por ejemplo hay profesores que imparten matemáticas y hacen un problema por ejemplo y quieren ver lo que han hecho sus estudiantes pues puedes autorizar las imágenes para que lo suban y después comentarla obviamente está ya activado normalmente la ocultación de las palabras o las palabrotas pues stop words y se pueden también ignorar los acentos y obviamente como siempre casi en toda pregunta creo que salvo la de la pizarra hay el cronómetro en ese caso de nuevo voy a guardarla la guardo y obviamente aparecer en la última posición el proceso de creación es siempre lo mismo es siempre así otra cosa muy importante si no sabéis qué tipo de preguntas podéis crear porque la primera vez que traes por google club y por no sé no tenéis tiempo o no sabéis que puede crear podéis ir en la galería de ejemplo en la galería de ejemplo hay filtros por idiomas temas y tipo de pregunta por ejemplo vamos a ver pregunta de economía y gestión en ese caso aparecen a seis preguntas y no se vais a elegir qué queréis ver esta que es el combinar y obviamente en ese caso hay un ejemplo pero si lo analiza vuestro evento como siempre lo vais a encontrar en la última posición pues en ese caso lo voy a poner como primera y puedo editarla por ejemplo si no me gusta este título lo puedo cambiar pregunta y otra cosa muy interesante es que obviamente siempre el cronómetro como hemos visto antes pero podéis también si no tenéis el tiempo de crear diez preguntas cada vez el día antes de la clase o no sé no tenéis el tiempo de hacerlo podéis crearlas durante las clases pues en ese caso imaginamos que yo no tengo llego a mi clase a las 10 de la mañana y no he creado mis preguntas que hago hago una pregunta en este caso que encontrado en la galería de ejemplo pongo pregunta eso es todo un ejemplo y hago mostrar ahora pues en ese caso aparecer y inmediatamente se va a guardar pues se va a guardar siempre en última posición pero esto eso es muy interesante porque si no tenéis el tiempo material de crear preguntas el día de antes dos horas antes podéis crearlas durante la clase y no pasa nada perfecto esta es la manera de crear preguntas en una manera muy muy rápida obviamente todas las preguntas son más o menos parecidas de la manera de crearse pues no es que hay preguntas muy difíciles de crear perfecto perfecto y como siempre en ese caso yo la he cambiada pero la vais a encontrar en la última posición una vez que habéis creado todas vuestras preguntas es el tiempo de insertar o añadir una presentación pues vais a añadir presentación clicáis por aquí y podéis importar desde vuestro ordenador file de pdf powerpoint keynote keynote por ejemplo son los macbook users y yo también soy uno de ellos por eso en ese caso utilizo un mac y podéis importarlas también podéis importar desde google slide quien utiliza google slide lo puede hacer pues una vez que se ha cargado la vais a encontrar por aquí en ese caso yo no la voy a cargar porque ya tengo una pero vamos a insertar las preguntas obviamente si no habéis creado preguntas no podéis insertarlas eso es muy importante que siempre que crear un mínimo de una pregunta para poder insertar pues clicáis por aquí se abre otra dashboard con todas vuestras slides y la primera cosa que siempre tenéis que hacer es insertar el cómo participar pues en ese caso es muy importante porque si no los estudiantes no pueden participar a vuestro evento pues en ese caso lo he insertado y otra cosa interesante es que si cambiáis de idioma profesores que imparten no sé en inglés el cómo participar va a cambiar en inglés pero las preguntas que habéis creado por ejemplo en español tenéis que cambiarlas manualmente al inglés pero solamente esa cambia en ese caso lo dejamos en español bueno he insertado dos como participar y no me interesa tener dos porque obviamente no tendría sentido pues puedo borrarla una es muy muy fácil pues por ejemplo si quiero insertar otra pregunta que hemos creado nosotros antes juntos por aquí es solamente un hecho de drag and drop y lo podéis insertar también podéis cambiar la posición de ver estas light la podéis poner por aquí o no sé si esta no me importa la puedo poner por aquí otra no sé tengo esta pregunta que no sale bien por aquí bueno no puedo borrarla una vez que habéis creado vuestra presentación interactiva con bucla yo digo normalmente que habéis bucla pisado pero bueno no existe pero bueno cuando habéis insertado las preguntas guardáis en ese caso no lo hago porque el orden no tiene sentido y bueno pero bueno esta es la manera de insertar preguntas y de crear preguntas en bucla a algunos botones interesantes por aquí que voy a aplicar a explicar hay el botón de autentificación y si activado exige a los participantes que inicien una sesión en bucla para participar al evento en ese caso yo no lo había activado y por eso que habéis os habéis conectado directamente a través del código o también a través del sitio web en este caso si está activado activo bucla pregunta por una autentificación mediante email mediante redes sociales por ejemplo tenemos facebook google linkedin y microsoft o mediante single sign on acceso de la universidad obviamente se tiene que activar en otro en otro momento también podéis identificar los participantes por un nombre de usuario que van a elegir podéis mostrar la respuesta de los participantes en vivo en ese caso normalmente está activo pero si también eso se puede utilizar si no queréis que los participantes vean las respuestas de los demás mientras que responden responden perdón contestan a vuestras preguntas un consejo es desactivar 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 otro botón es el botón estoy perdido que deja que los participantes indiquen es un botoncito pequeño ahora los enseño dejan que indiquen si están confundidos y muestran cuánto los están en tiempo real por ejemplo ponemos otra pregunta siempre la que hemos creado puede ver por aquí activa que hay un cero perdido uno perdido pues va a aparecer un botón en vuestro smartphone o en vuestro móvil y podéis ver que por ejemplo sobre 18 en ese caso hay dos perdidos pues no son muchos pero si fuesen como la mitad tendría que pararme y preguntar qué ha pasado que no habéis entendido y nada pues es una manera de saber cuántos se ven o se encuentran perdidos en en la presentación activable como no obviamente hay el modo competición que hace los participantes compitan entre ellos y muestra las clasificaciones de los mejores jugadores pues es una leaderboard clásica como los videojuegos se activaba obviamente pero lo que pasa es que tenéis que elegir un tipo de autentificación en este caso normalmente requiere la identificación de los participantes que pongan un nombre porque si no 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 hay una leaderboard no hay una no hay un podio obviamente a otras configuraciones bastante importante podréis insertar el logo por ejemplo como yo hice de la unidad del norte en ese caso o el logo de vuestra clase o no sé podéis cambiar el tema color el tema normalmente lo de boca es el azul pero si nos gusta o no sé creo que el tema de la uninorte por lo que veo yo podría ser el rojo y el negro podéis cambiarlo puede crear también un tema de vuestra universidad y guardarla o crear un diseño personalizado otra cosa interesante es que si tenéis muchos estudiantes si queréis que compitan entre ellos o que participan participen perdón algunas preguntas en modalidad de equipo puedes activar ese botón y hay un máximo de 10 equipos que va a poner los estudiantes en 10 equipos en ese caso antes de conectarse al evento busca pues cuando se conectan van a pedir de elegir un equipo eso puede ser interesante también obviamente aquí hay otras otras ajustes extra pero no voy a explicarlos todos en ese caso son ajustes extras y creo que lo vais a descubrir pero no es nada de difícil dos botones muy importantes tres perdón son estos tres hay el el punto de pregunta aquí que os ayuda si tenéis alguna pregunta sobre bucla porque de chatear con nosotros en español obviamente perdón no sé si hay una pregunta no sé pero bueno vamos a verlo después no pasa nada pues hay ese botón y podéis chatear con nosotros para ver un poco qué asuntos en cual problema tenéis y hay también un team de customer care hispanohablante que os va a responder los otros dos botones son mostrar resultados obviamente en ese caso yo no he autentificado a nadie pues todos los participantes probablemente serán anónimos y hay tres maneras de ver los resultados por resumen por participantes y por cuadrícula el resumen es este y se puede guardar como pdf o exportar a excel y los macbook users que están utilizando macbook lo pueden exportar en numbers por ejemplo pues si utilizáis macbook lo podéis hacer en ese caso esto es un poco un resumen general de lo que sea por ejemplo veis la la pregunta número 7 la del país en el cual se creó bucla y puede ver lo que los demás han contestado otra manera de ver las respuestas son los participantes pues poner por ejemplo anónimo 1 equipo 1 este puede ver que ha contestado cada participante en ese caso 18 6 no donde ha puesto en ese caso esta persona había puesto de rusia y tal pues esto lo podéis guardar como pdf y también si queréis y lo necesitáis imprimir la última manera de visualización de los resultados es la cuadrícula obviamente exportable a excel y por numbers también con el macbook y aquí en ese caso podéis ver toda la respuesta de los participantes eso puede ser también interesante para ver los puntos o para ver un poco que han contestado a vuestras preguntas de núcleo bueno esas son las tres maneras de ver los resultados el último botón es el restablecer que yo os aconsejo de utilizar de verdad en manera muy sencilla porque si no clicáis me va a establecer todo el evento y todas las respuestas pues si no descargáis los resultados y tapáis por aquí no vais a ver vuestras respuestas por eso si lo utilizáis os aconsejo de siempre de descargar los resultados de vuestros estudiantes o de vuestro evento esta es la manera de utilización de bootclub en live hay otra manera también que vamos a ver y en la manera a ritmo de los participantes bootclub se puede utilizar en dos maneras en la manera de interacciones como la que estamos haciendo nosotros mediante una presentación como en este caso y también a ritmo de los participantes si clicáis por aquí os lleva en otra pantalla podéis crear un cuestionario que es igual a lo que podéis crear durante vuestras presentaciones para el live y una vez que habéis elegido las respuestas podéis guardarlo en este caso no lo hago porque ya tengo uno creado y os mostro qué va a pasar en este caso como veis el segundo es lo que he creado en ese momento y se crea también si no he insertado preguntas pero por ejemplo imaginamos que he creado un cuestionario en ese momento creo que vais a ver algo por vuestros móviles y creo que es una pregunta normal y lo que es muy interesante es que podéis también añadir archivos por ejemplo imaginamos un profe de historia que da como deberes de una semana dice a los estudiantes el próximo lunes tenéis que contestar a mí cuestionario a ritmo de participantes en google y vais añadiendo temas o no se va haciendo fotos o archivos que los estudiantes tienen que leer y después comentar otra cosa importante es saber que si creáis una un evento a ritmo de los participantes sobre un evento de interacciones el evento del participante va a aparecer en vuestros móviles y solamente cuando lo vais a publicar o cuando vais a parar la publicación podéis regresar a vuestras interacciones o sea dicho mejor a vuestra a vuestro evento bucla para la sesión live por eso que yo os aconsejo siempre debe crear o un evento a ritmo de los participantes para los deberes o para no ser pruebas podemos ponerlas así y eventos para las interacciones y ahora vamos a ver otra cosa muy importante es si vais en vuestros eventos aquí vais a ver muchísimas carpetas o un poco de todos un desastre que hago yo siempre que son todas mis presentaciones pero lo que es importante que podéis crear un evento obviamente y lo que es coca os aconsejo es de añadir una carpeta y podrías podría ser eventos asíncronos como en ese caso tenemos la carpeta en italiano pero bueno lo siento y una carpeta para por ejemplo los eventos de vuestras clases así no vais a confundidos a tener dos carpetas y otra cosa importante es que hay la papelera que si queréis borrar por ejemplo un evento y no es que no sirve vais aquí en eliminar por ejemplo lo eliminar y eso no significa que está perdido si vais a la papelera lo podéis encontrar por ejemplo era esto era este y si voy a restaurar se vuelve a la plaza que tenía después esta es también una manera de no perder los eventos pero también si lo tienen muchísimo que no tengo yo por ejemplo tendría que borrarnos algunos lo voy a encontrar toda la papelera y nada ahora vamos regresamos a nuestro evento y vamos a ver la última parte que es la parte de preguntas y vamos a verla aquí y vamos a ver la pregunta lluvia de ideas con la cual podéis obviamente responder a todas las dudas que tienen vuestros estudiantes en esta pregunta hay yo puse me parece cinco cuatro columnas y podéis poner por ejemplo en vuestro móvil si os conectáis os voy a compartir de nuevo el código qr podéis poner comentarios sobre cuatro asuntos en ese caso yo puse google club hay los docentes hay los asuntos técnicos y también otros asuntos es solamente para ver un poco cómo funcionan lo generali sí lo generali sí yo Ok, perfecto. Vemos que tenemos algunas. Bueno, es una herramienta interesante. Creo que tiene ventajas sobre otras similares. Muchas gracias. Os agradecemos. Y también asuntos técnicos. ¿Cuántas preguntas puedo insertar? Si la persona que ha insertado esa pregunta, si puede hablar por micrófono, así que vamos a responder en específico. Sí, la coloqué yo. Mucho gusto. Pedro Villalba. Hola, Pedro. Sin placer. Gracias por la presentación. Concuerdo con lo que decían por ahí de que herramientas interesantes y creo que la hace más dinámica comparada con otras que hemos utilizado. Mi pregunta es, entiendo que hay una versión gratis de la aplicación y que hay una versión pro de la aplicación. Entonces, con la versión gratis, ¿cuántas preguntas se pueden crear? Y bien se ha dicho de paso, hago el follow up question de si tenemos como profesores de Uninorte acceso a versiones pro de la aplicación. Bueno, perfecto. Normalmente, si utilizáis la versión gratuita o gratis, tenéis solamente dos preguntas que podéis utilizar y después tenéis que reinscribiros vosotros con otro correo. Pero lo que pasa es que la Universidad del Norte es partner de Bucla. En ese caso, tiene una licencia para todo el campus. Y si vais con vuestras credenciales o correos de la Universidad del Norte, podéis registraros y tenéis creación de preguntas limitadas. Ok, super. Gracias. Por eso es que creo que también esa pregunta podría ser traslada por aquí en docentes. Tenemos acceso a cuentas pro. Podéis ver que en esa manera podéis cambiar las respuestas. Y también, por ejemplo, si la pregunta sobre el acceso a las cuentas pro y cuántas preguntas son parecidas, como en ese caso, la he fundidas con cuentas dos. Pero bueno, para responder tenéis acceso a cuentas ilimitadas de Bucla en ese momento. Perfecto. Perfecto. Permite categorizar preguntas. No sé si es una pregunta o si es un statement. Pero no sé quién lo ha escrito. No sé si es una pregunta. Sí, sí es una pregunta. No, no, no. Es una afirmación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues sí, correcto. Permite categorizar preguntas en ese caso y creo que esta puede ser muy interesante para involucrar a los estudiantes a finales de la clase. Así que es un poco con colores interesantes y también podéis ver otra cosa interesante, la cuadrícula. En este caso tenemos pocas preguntas, pero si tuvierais como, no sé, imaginamos economías, no sé, en Europa a veces tenemos clases de 100 estudiantes en dos horas, pues la cuadrícula os va a ayudar. Porque imaginaos responder a 100 preguntas en columna. Es bastante difícil. Por eso que tenemos la cuadrícula. Pero sí, permite categorizar preguntas. Entonces, ¿cuántos estudiantes soporta? Depende, por lo que sé yo, si tenéis eventos con más de mil participantes, tenéis que escribirnos para que, vamos a averiguar que con los servers no pase nada. Pero no sé si tenéis eventos con más de mil estudiantes, pero si eso pasa, tenéis que escribirnos antes para que seamos listos para ver si algo podría pasar en los servers. La respuesta de los alumnos. ¿Se guardan cuando se realizan presentaciones? Sí, por supuesto. Obviamente se guardan y pueden descargar los reportes como en la manera live. No pasa nada. Y no sé, no sé si he respondido, si hay más, porque me parece que, no sé, había también una pregunta por el chat parecido, no sé si eres el mismo. Sí. Bueno, no pasa nada, pero. Martino, sí, en el chat hay una pregunta parecida, pero preguntan si, por ejemplo, el estudiante, cuando hay una actividad al ritmo del estudiante, ingresa a la actividad, pero no la termina. ¿Esas preguntas quedan, o sea, sus respuestas quedan guardadas hasta el momento en el que él estuvo allí para después continuar o debe seguirlas y completarlas todas al mismo tiempo? Por lo que sé yo, debería guardarse, pero si después de una semana no ha terminado, imaginamos, por ejemplo, y el profesor o la profesora quita el published y quita la posibilidad de responder, podría aparecer como no completa. Eso es que tenéis que decir a vuestros estudiantes que tienen exactamente, no sé, una semana, el próximo lunes a las once y media, voy a quitar el botón active y así será, así ellos lo van a hacer. Porque si no, podría ser no completa o a veces no sé guardar. Por lo que sé yo, debería guardarse de toda forma también si no es completa, pero vamos a verlo. Y ¿cómo lo uso en Brightspace? No sé, Mario, si me puedes ayudar por esa pregunta. Sí, sí. Sí, claro, si me permites, puedo compartir un momento la pantalla, Martín. Obvio, voy a esa parte. Perfecto. Te dejo. Listo, sí, ya ahí se ve, cierto, ahí se ve la pantalla. Bueno, para compartir una actividad o crear una actividad de BookLab dentro de Brightspace, lo vamos a encontrar dentro del curso. En este curso, en este caso, se llama Mi Nuevo Curso. Debo dirigirme al espacio de aprendizaje y una vez aquí dentro, me voy a ubicar en la unidad en la que yo quiero publicar esa actividad de BookLab y debo darle clic en donde dice Agregar existente. Entonces, al darle clic en Agregar existente, me voy a ir a Actividad de herramienta externa y aquí me va a aparecer en la lista, me va a aparecer BookLab. Entonces, debo seleccionarla y de esa manera ya me va a aparecer en la pantalla, tal cual como Martín nos lo estaba mostrando en toda la presentación de hoy. Una ventaja de tener la herramienta integrada dentro del Brightspace es que si los estudiantes ingresan a través de este enlace que ustedes crean en el curso, se van a pasar los datos del estudiante, o sea, el nombre, el apellido. Y esa información me va a servir para sincronizar las notas o las calificaciones que ellos obtengan de las preguntas que sean calificables. Me va a permitir sincronizarlas con el curso y que ustedes las puedan visualizar en el cuaderno de calificaciones como si hicieran un examen, como si hicieran una evaluación por la herramienta de evaluaciones de Brightspace. Entonces, esa es una ventaja que trae BookLab por encima de las otras plataformas que están por allí. Y adicionalmente, como decía Martino, que también tenemos la licencia Campus, es decir, que la pueden utilizar todos los profesores sin ningún límite para actividades que hagan con sus estudiantes o por fuera. Pueden ser de pronto fuera a un congreso y quieren hacer una actividad, entonces entran a booklab.com directamente sin entrar por aquí por Brightspace y allí crean su actividad. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mostrar o con respecto a cualquier tema que de pronto no quedó claro hasta este punto. Listo, creo que no hay más preguntas por el chat. Entonces, bueno, voy a detener la grabación para ir finalizando ya. Gracias.